Continuamos Me duele tu adiós Con la llamada Dijiste mejor Quise creer Que bromeabas Y me quedé sin Palabras Cuando escuché de tu voz Ya no quiero ver Que hasta aquí se acabó Al terminar Tu llamada Mi mundo se Derrumbaba porque me Dejó, no sé Porque dijo adiós No sé Se fue y me dejó Abandonado y perdido Porque no lo sé Porque me dejó Porque Porque dijo adiós Porque No encuentro la causa No encuentro el motivo Porque se me fue Porque Porque No lo sé Porque No lo sé Y para todas las mujeres Que nos dicen adiós Sin vernos a los ojos Y nos hacen sufrir Cuando escuché de tu voz Ya no quiero ver Que hasta aquí se acabó Al terminar Al terminar Tu llamada Mi mundo se Derrumbaba Porque me dejó No sé Porque dijo adiós No sé Se fue y me dejó Abandonado y perdido Porque no lo sé Porque no lo sé Porque me dejó Porque 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 dijo adiós Porque No encuentro la causa No encuentro el motivo Porque se me fue Porque no lo sé 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 Todo gusto El aplauso para ustedes Sí